Bueno, esta profesora, soy el alumno, su nombre me lo he dicho, y hoy voy a ser muy loco. ¿Por qué dicen que los niños no importan? ¿Por qué dicen que lo que hablan no importa? Pero en el Perú, ahorita, el futuro depende de los niños, no de los adultos. En la cara de algunas ciudades, no nos dejan hablar a los niños, nos cierran la boca, nos cierran nuestros derechos. Por decir, acá en el Perú estamos pasando una limitación, pero acá lo que importa es que los niños den su apoyo. Porque los adultos no nos hacen caso. Decimos algunas cosas que no nos hacen caso. Por decir, ¿por qué los adultos tienen derecho para opinar y hacer la voluntad? Y los niños no tenemos el derecho ni a hablar, no se escuchan nuestras voces. Cambio a los adultos, pueden votar, pueden decidir el presidente, el futuro del país, pero no piensan en una cosa, en el futuro de los niños. Porque los niños, en un futuro de los años, capaz ya no tengan esos recursos que ahorita tenemos, que ahorita sacan los grandes. El Perú está haciendo cuidado por las grandes mineras, por las grandes empresas. Por ello también lo cuidarán. Y hay tres mineras que están haciendo explotar mi comunidad. Ya no están creciendo tantos planes. Los animales están muriendo por docenas y crías. Cambio ahorita, estamos creciendo una situación más grave. Pero el presidente. Y nosotros, los niños, queremos un futuro mejor, para nosotros. Pero los adultos solo piensan en una cosa, en uno de los niños. Por eso yo digo, a todos, soy la voz de los niños, que nos hagan caso. Que en el futuro nosotros vamos a mandar, no ellos. Gracias. Gracias.